El primer punto en la agenda diplomática fue la entrega de cartas credenciales al presidente de la república. Tuvimos una muy buena reunión y hablamos por más de 30 minutos juntos, y en particular sobre la seguridad y qué más podemos hacer juntos. En su primer discurso oficial como embajadora de los Estados Unidos, Jean May fue enfática al decir que espera dar continuidad a los planes que la cooperación estadounidense realiza en el país. Tenemos que seguir trabajando en conjunto para garantizar que estamos haciendo el mejor uso posible de los recursos disponibles. Señaló la importancia de la participación de todos los sectores de la sociedad para lograr un país seguro y próspero. Incluyendo el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Y en esta tarea todos tenemos un papel que jugar, así como una responsabilidad que cumplir. En cuanto al tema de violencia y las nuevas medidas implementadas por el gobierno, afirmó el apoyo a cualquier estrategia en marco del plan El Salvador Seguro. Es un momento crítico y estamos apoyando la Alianza para la Prosperidad y también el plan El Salvador Seguro. La diplomática señaló que la economía y la seguridad son puntos prioritarios dentro de su agenda. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.